Banda, les tengo una noticia Me acaba de llegar el teléfono más rápido del mundo En mis manos tenemos el Realme GT Neo 3 por Naruto No No Esta es una edición que cualquier otaku, gamer, cualquier persona quisiera tener Eso es racista Pero tienes razón El día de hoy vamos a abrir este paquete Vamos a ver de qué es capaz esta vez Y a ver si es mito o verdad lo que dicen acerca de este dispositivo Y por supuesto lo van a descubrir conmigo Así que si quieres ver de qué es este dispositivo Que suena bastante bien Quédate conmigo Que enseguida comenzamos Si eres de las personas que no tienen dinero por estar comprando baterías Descárgate esta app Podremos invertir y hacer trading inteligentemente Solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos Y si estás medio un güey no te preocupes En la descripción te dejaré mi link con mil dólares ficticios Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras Si quieres consejos para invertir sigue a Denomo Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos Sin más que decir sigamos con el video Antes de empezar con el unboxing, revisión y todo eso Tengo que aclarar algo Y es que este teléfono no está aquí en México Y actualmente creo que solo está disponible en China Así que si lo quieren conseguir Pues creo que solamente importándolo Sin embargo a lo largo del review Les voy a ir dando las diferencias Que hay entre esta edición de por Naruto Y la edición del GT Neo 3 Normal que si está aquí en México Y yo creo que en la mayoría de sus países Esto por si lo quieren comprar o les gusta Porque que no sea por Naruto No quiere decir que el teléfono no es de gama alta Que si lo es y a un precio muy accesible Pero bueno ya después de esa intro Ahora si empecemos La caja de la edición por Naruto Primero nos trae este precinto Yo no lo quería abrir porque pues quería que la abrieran conmigo Aquí en el video vean Con cuidadito Lo quise guardar para que lo disfrutaran conmigo Algunos centímetros más tarde Ya quitamos el precinto No estoy preparado para esto Pero vamos a hacerlo Ahí está papá Es bellísimo Wachense esta preciosidad Este no es un empaque común y corriente Ya que esta caja de cartón No es el empaque Este de aquí adentro es el empaque No hay otro contenido en la caja de cartón Simplemente es para cubrir Este pergamino de invocación Yo tengo una duda para los fans de hueso colorado de Naruto Y es que este pergamino de invocación Si es de Naruto Es la edición de Naruto Pero bueno Les voy a poner aquí en pantalla El que usa Naruto Cuando fue contra Pain Y les voy a poner uno de Jiraiya Igual Creo que cuando fue contra Pain A mi se me hace más que este pergamino Es como más inspirado en Jiraiya ¿Qué dicen ustedes? ¿De Naruto o Jiraiya? A mi me pareció más de Jiraiya Eso ya lo veremos Pero me gustaría escuchar su opinión en los comentarios Vamos a abrirlo por poquillo Se abre de esta manera No, güey, ahorita me voy a echar un YouTube de invocación Nada más es que YouTube no deja mostrar sangre Si no, ahorita me la saco, cabrón ¡Qué divertido! ¡Es ese hijo de perra! Ahí está, papá Sí, Play 5 Puedes esperar un rato Series X Y también, perra Que ahora nos toca Este pergamino No está más ni nada hecho Que para aquí hagamos el unboxing Sí Pensaron en todo Tanto en el desempaquetado Para tener una experiencia Bastante premium Así que pues ya Una vez Sacando todo esto Vamos a ir poniendo las cosas Con esta pieza Ya no me queda ninguna duda Que sí es de Naruto el pergamino Porque sí Aquí no tenemos nada más Que el símbolo del clan Uzumagi Ahí está bien enfocadito Vamos sacando Esto Que creo que es Lo más chingón de todo Aquí es donde viene el teléfono El empaquetado premium De por sí Ya es una barbaridad Vean nada más Este empaquetado Me parece muy superior A muchas cosas del mercado Realmente Esta colaboración De Realme Con Naruto Es bastante buena Estoy de acuerdo Con el desconocido Mi opinión Es un poco mejor Que la de Dragon Ball ¡Maldición! Pero eso tampoco se queda atrás Igual Aquí tenemos el símbolo Uzumagi Que al parecer es una estampa Que podemos despegar Para pegarla en otro lado Vamos a sacar esta Ok Con cuidadito No queremos romper nada Oh perro Hay paja Vale chicos hay paja Dentro de De este sobrecito Se podría decir Tenemos nada más Nada menos Que el manual de usuario Instrucciones Todas esas cosas Incluso yo siento Que la política de garantía Y demás Que obviamente Vienen en chino Como les comentaba anteriormente Esta versión actualmente Solo está en China Y lo que me parece Más épico de todo Es el este PIN Para sacar la tarjeta SIM Vean que 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 puta locura es esto Es el símbolo De Konoha O de la aldea de la hoja Si lo ves en español Pero Güey Esto es otro pedo ¿Cuándo habías visto esto mamón? No sé Me gusta Me gusta En el caso de la edición De Dragon Ball No viene Simplemente viene Uno normal Hubiera estado chido Que incluyeran uno De la esfera del dragón O algo así Pero es que este es épico Este es épico Aquí Podemos sacar ya el dispositivo Veanlo Está Muy buen Protegido No mames No estaba preparado ya para verlo Pero anda Incluso con los plásticos Esta madre ya es hermosa Watch Aquí Si el editor puede censurar esto Estaría bien Porque es el número de serie Y eso Solo lo dejo ahí Una de las cosas Es que este teléfono Tiene el sensor de huella En la pantalla Así que lo marca desde acá Aquí Pues tenemos Este Plastiquito Y dentro Ya tenemos algo A lo que nos tienen Acostumbrados Realme Que es un protector Del dispositivo Es de plástico Transparente Si tendría que ser transparente Para que Luzca el teléfono Y dentro Tenemos El cubo De carga Vean Esta monstruosidad Y dirán ¿Por qué monstruosidad? Y es que de aquí viene El título del video El teléfono Más rápido del mundo ¡Ay cabrón! Este teléfono Aquí en México Viene con un cargador De 65 watts Que en promedio Ya es una carga De las más rápidas Del mercado Pero Esta Es de Todo El mundo Con un cargador De 165 watts Estamos hablando Que de la carga De 0 Al 100% Va a tardar En aproximado Unos 15 minutos Que es lo que dice Realme Ya podría variar Nuestra instalación Eléctrica Yo que sé Pero ¿Qué les parece Si lo comprobamos? Yo creo que estaría Muy cabrón Y el cable USB También es edición Especial Que obviamente Este tiene su temática Igual de Naruto Negro Con naranja Que igual se ve Bastante épico E igual tiene su forma Personalizada El cable USB Veanlo Esta forma De tener el naranja Con el negro Aquí Yo digo que igual Está bastante Épico Y pues ¿Qué les parece Si empezamos Con el review Del equipo? Ya lo quiero encender Ah Veremos Qué sucede Estoy un poco nervioso Y perdonen Si tardo Se me va el pedo Luego Es que Güey Esto es de otro mundo Y Voy a quitar Esta madre Y sale Soy Y bueno Ya le he quitado La etiqueta Para que puedan Ver el dispositivo Con más claridad En cuanto al diseño Igual No se queda Atrás Tenemos el símbolo Uzumaki Tenemos como Estos bigotitos De Naruto Que tienen la cara Tenemos el detalle Ahí lo giro un poco Para que lo puedan notar Y en cuanto al módulo De las cámaras Igual tenemos Esto como Simulando el metal Como color metal Que simula La banda De Konoha Igual La que lleva En la frente Naruto Este diseño Güey La mitad Es otro pinche pedo Pero bueno Vamos a darle El primer encendido Realme Ahorita voy a hacer Configuraciones rápidas Configuraciones de inicio Y todo eso Y pues ahorita Ya Lo hacemos todo Porque igual Yo creo que voy a traducir esto Así que lo voy a hacer Fuera de cámara Así que ahorita Nos vemos Mientras configuramos El equipo Les voy a hablar De las características El Realme GT Neo 3 Por Naruto Es exclusivo Por la colaboración Con Naruto Eso ya se lo saben Ya que incluye Algunos White Peppers Exclusivos de Naruto Así como Iconos alusivos A las series Sonidos Y una animación Especial de carga Pero Este Realme A comparación De la versión Que va a llegar Aquí a México Por si lo quieren comprar Tiene muy pocas diferencias La primera Es que el cargador No es de 150 watts Como el de Naruto Si lo es A México Llegará con 80 watts Que aún así Es bastante impresionante Sigue siendo De las cargas Más rápidas En este país Y la otra Es que en vez De tener 12 gigabytes De RAM Que son los que Incluye el equipo Tendrá 8 gigabytes En cuanto al peso Es muy liviano Este equipo Ya que pesa Tan solo 188 gramos Y tiene una pantalla AMOLED De 6.7 pulgadas Con una resolución Full HD 2412 Por 1080 píxeles Con una tasa De refresco De 120 hercios Lo cual Estuve testeando Ahí divagando Por TikTok Facebook YouTube Viendo videos Y es bastante Fluida La experiencia En verdad Tener una pantalla De esta tasa De refresco Es bastante bueno Y más en un dispositivo Móvil Creo que es una Característica Principal De una gama Alta En cuanto a la protección Tiene Gorilla Glass 5 Y un procesador Mediatek Dimensity 8100 Que es algo nuevo En cuanto a la memoria RAM Ya les había hablado De las diferencias Con la versión de México Pero esta Es 12 gigabytes De RAM LPDDR5 Y 256 gigabytes De RAM En cuanto al sistema Operativo Tenemos Android 12 Y aquí viene Lo más interesante El área De la batería Y carga Ya que nos incluye Una batería De 4000 miliamperios Hora Con una carga De 150 watts Que promete Cargar el celular En un 50% En tan solo 5 minutos Y el 100% En 10 minutos Entre otras cosas Tiene conectividad 5G Sensor de huellas En la pantalla Lector De ritmo cardíaco Y altavoces Duales de sonido Pero bueno Ahora vamos a poner A prueba Esa carga rápida Para ver si rinde Lo que dice rendir Ahora vamos a poner A prueba Una de las características Más llamativas De este equipo Que es el cargador De 150 watts Este teléfono Promete cargar Del 0 al 50% En 5 minutos Y al 100% En tan solo 15 minutos Es decir Ahora no tienes Por qué dejar Tu celular cargando Toda la noche En tan solo Mientras te bañas Ya estará al 100% Tu teléfono Pero vamos a comprobarlo Lo puse a cargar A las 4.10 Más o menos Con el 18% Para que ahí tengan La estadística La batería Carga tan rápido Que incluso Pude ver ahí en cámara Mientras bloqueaba El teléfono Cuando subía Un porcentaje Este teléfono Es una locura Nunca había conocido Un celular Que cargara tan rápido En tan solo 3 minutos Ya tenía El 33% A las 4.13 Verdaderamente Este teléfono Me tiene muy sorprendido Y en los 15 minutos Que prometía Tenía tan solo El 77% Así que Volví a hacer otra prueba Para los videos cortos Que van a estar viendo Aquí en pantalla No la van a ver completa Y aquí se cargó En 20 minutos No los 15 Pero tardó 20 Pero esto tiene Una perfecta explicación Y van a estar viendo En pantalla Unas tomas Ahí del cubo Y es que En otros países Como China Y España Manejan una corriente De 200 volts A 240 Y aquí en México Por influencia De Estados Unidos Manejamos una De 120 A 127 volts Y por la diferencia De voltaje Manejamos otras Características Así que Ahí sería un poco El factor De por qué no carga En 15 Y carga en 20 Pero sí Es completamente real 20 minutos Sigue siendo una marca Muy envidiable En cuanto a la cámara No se queda nada corta En verdad De fondo Estarán viendo un video Que grabé Con este celular Y la verdad Es que también Estabiliza bastante bien Estuve ocupando Un gimbal Pero a comparación De mi iPhone Que igual ocupo Con mi gimbal Se veía mejor estabilizado Así que el celular También pone de su parte En cuanto a las resoluciones Que graba Graba 4K A 60 FPS Sin ningún problema Ya lo testé Y se ve muy estable Y en 1080 Te graba A 60 FPS En cuanto a las fotos No podía pedir más Ya que los colores Son bastante más naturales Que en el iPhone Yo tengo el iPhone 12 Pro Max Y créanme Que con este teléfono Salen mejor las fotos Les voy a dar una muestra Esta es una foto Que tomé para una miniatura Del video anterior Y sí Definitivamente Utilicé esa foto Para la miniatura Y esto es como quedó después Algo así Podrían hacer ustedes Si son creadores De contenido Verdaderamente La cámara Es un buen apartado Pero bueno Vamos a una de las partes Más interesantes En este canal El apartado De los videojuegos En cuanto al emulador De PSP El PPSSPP Muy largo el nombre El teléfono Sale a relucir bastante Ya que sí Tiene 12 GB de RAM Y va bastante sobrada Pero eso no quita Hacerle la prueba Y el test de PSP Ya que es un emulador Que está bastante bien hecho Que sí o sí Tiene que estar En el celular De todos Además de que es gratis Ahora toca ir Algo un poco más sofisticado El Minecraft Nah no se crean Pero igual tenía que probar Este juego Ya que lo tenía instalado El Minecraft Es igual un juego Que va fluido En la mayoría de celulares Y por supuesto En un gama alta No podría faltar Además de la compatibilidad Con el Gamepad De GameSir Y la pantalla De 120 Hz Hacen una experiencia Muy disfrutable Pero vamos a pasar A algo más sofisticado El emulador De PS2 Este es un emulador Que actualmente Solo lo corren Los celulares De gama media alta Y gama alta Así que Pues sí El celular Lo corre Bastante sobrado Es decir Que en este teléfono Podrás jugar Emuladores de la Wii De PS2 De PS1 Dreamcast Nintendo 64 PCP Corriendo el emulador De PS2 Ya te abre Bastantes puertas Así que Ya podrán imaginarse De que es capaz Este dispositivo Pero bueno Vamos a subir El nivel El Fortnite Fortnite Si definitivamente Es un celular Que solo gama alta Corren De forma adecuada Así que lo tenía que probar Y sí Me sorprendió Lo corre de 10 Lo corre perfectamente Y obviamente Calando Como el papa De todos los juegos De este tipo También va a correr El Call of Duty Mobile PUBG Y Free Fire Así que va a ir Bastante sobrado En todo ese tipo De juegos Y no digo que sea el papa Porque es mejor que todos Sino porque es el más Exigente Entre comillas Creo que es el menos Optimizado Para la gama baja Y creo que para la media También sigue siendo Medio discriminativo Pero bueno El juego corre Bastante bien Y así va a correr Bastantes cosas En verdad Es un celular Bastante disfrutable Yo estoy bastante Satisfecho Con este equipo Así que si ustedes Quieren comprar Este teléfono Se los dejaré Aquí abajo En la descripción Junto con la versión Mexicana Que tampoco Tiene tanta diferencia Igual ustedes Ahí le investigan Por si quieren Comprar alguno De estos dos equipos Sin más que decir Yo soy Expector Aki el dios De esta basura Y suelo hacer Este tipo de videos A veces Yendo a comprar Los tianguis A veces Con estos dispositivos Y todo eso Pero solemos Hacer cosas Muy variadas Si quieres ver Más videos así Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos En un próximo video Hasta Otra Soy el fucking dude De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen Con guerras No hay misericordia Si blasfemias Me existen Se hipócritas No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las uñas Y lo llenaron De clavos Soy